Vamos a cantar unas canciones bellísimas de nuestro primer disco Esperamos que se las hayan estudiado para esta noche Son unas canciones maravillosas Desde el primer disco pasaron muchas cosas Han pasado muchas cosas de ya hasta hoy Queremos agradecer siempre por ese cariño Por esos aplausos, por acompañarnos en las buenas y en las malas Sé que a menudo te preguntas por mi vida No creas que las lágrimas curan heridas El cielo se me vino abajo sin tu cuerpo Son tantas, tantas las ganas por tu regreso Ayer el alma me mostró de ti un recuerdo Estaba lleno de tu amor y tus te quiero Las noches ya no son las mismas sin tu risa Te confieso, aun te pienso es que te extraño Ya ves De qué me sirve el olvido De qué ¿De qué me sirve el olvido? ¿De qué? ¿De qué me sirve el olvido? ¿De qué me sirve el olvido? ¿De qué me sirve el olvido? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me sirve el olvido? ¿De qué? ¿De qué? Para engañarme simplemente No puedo jugar a tenerte ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me sirve el olvido? ¿De qué me sirve el olvido? ¿De qué? Si es un pretexto para pensarte Si es medicina para anhelarte ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A estas alturas el desastre No sé cómo conservo la quietud Si para ser sincero A ti propuse dedicar mi juventud No me entre en la cabeza ¿Qué hago aquí y no en un ato? Si para ser más parado Si pensándome clavaste en una cruz No es que yo haya sido él No es que yo haya sido él por partido No es que sea él un juro Que sabe de la existencia de las flores Pero reconoce que te enseñé Lo que se volvió Tú te asomas en un mundo exterior En un camino que destruye La esperanza de este amor Tú desvías otro rumbo Tú desvías otro rumbo Y en mi alma con el tiempo se aforja Que tres, que tres, su multitud llenará Muchas gracias